Los Mochis, Sinaloa, el accidente registrado la noche del pasado domingo sobre la carretera internacional, frente a la Clayton, en el que perdiera la vida a una septuagenaria, y cinco personas más resultaran lesionadas, cobró una segunda víctima. Julia M., quien tenía 67 años y vivía en el ejido campesino, Guasave, falleció la tarde de ayer en el Hospital General mientras recibía atención médica a causa de las lesiones recibidas. Cabe recordar que un doble accidente se registró de manera casi simultánea alrededor de las 7 y 20 horas del domingo a la altura del kilómetro 195 de la México 15, en el primer hecho un automóvil. Desconocido embistió a un motociclista, mientras que más tarde, una familia que viajaba en una buaya ayer fue impactada por alcance cuando el conductor aminoró la velocidad al pasar junto al motociclista lesionado. Tras estos hechos, seis personas lesionadas fueron trasladadas tanto al Hospital General como al Seguro Social, donde momentos más tarde se reportó el deceso de Juana T., vecina del ejido campesino, Guasave. En esta nota, accidente Guasave los mochis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!